Sin nada, sin nada que esperar, no hay nada que me pueda cambiar En vano, tratar de invadurar, hermano, yo tengo pura mano Hoy conocí una chica, quizás que nunca se olvida De ojos que me encanilaban, y una sonrisa divina Y cuando me acerqué a ella, un hombre se puso al lado Era su novio enojado, que me hizo ver las estrellas Sin nada, sin nada que esperar, no hay nada que me pueda cambiar En vano, tratar de invadurar, hermano, no tengo pura mano Aunque me corten el rostro, y no me den ni la hora Al mal tiempo buena cara, y buena onda enamora Cuando llegara ese día, que por fin no me decidas Que pueda sentar cabeza y me digas, que buena es esta movida Sin nada, sin nada que esperar, no hay nada que me pueda cambiar En vano, tratar de invadurar, hermano, no tengo pura mano En vano, tratar de invadurar, hermano, no tengo pura mano Hoy conocí a otra chica, pero estoy repleto de citas Aro de esfuerzo y si puedo, la veré Sin nada, sin nada que esperar, no hay nada que me pueda cambiar En vano, tratar de invadurar, hermano, no tengo pura mano Sin nada, sin nada que esperar, no hay nada que me pueda cambiar En vano, tratar de invadurar, hermano, no tengo pura Gracias.